¡Tenemos actualizaciones del riñón biónico! Gracias al apoyo de los patrocinadores y la comunidad de pacientes renales, el proyecto riñón continúa logrando un progreso real a la creación de un riñón bioartificial implantable que liberará a los pacientes de la diálisis. A pesar de los retrasos y la crisis de la cadena de suministros de la pandemia, en 2023 se implantó con éxito un prototipo de estos, a pequeña escala en un cerdito, dando resultado lo siguiente. Funcionó muy bien en el cerdito sin necesidad de inmunosupresión. Además produció orina. Y este también no provocó coágulos en el filtro. De hecho también la célula del biorreactor se mantuvo saludable. Entonces este es un gran paso para ahora sí probarlo en humanos. Aún falta la autorización de la FDA para poderlo experimentar en humanos. Pero cada día se acerca más esta gran posibilidad. Esta es la última actualización que tenemos en el 2023, y los...